Bienvenidos de nuevo al canal. Amigos y amigas, María Patiño, que tras toda su polémica por las acusaciones contra Amador Moedano, pues ha hecho una petición muy clara su compañera a Belén Esteban, que sin duda, pues esto hace más agria la vuelta de Belén a Sálvame después de sus vacaciones. María le decía, nuestra amistad está en juego, muy preocupada. María Patiño, que ha tenido una vuelta de vacaciones muy complicada y marcada por su polémica con Amador Moedano, y ésta salpica pues inevitablemente también a su compañera a Belén Esteban. La periodista aseguraba que Amador le dijo a ella y a Belén que Ortega Cano le había dado mala vida a Rocío Jurado, y Amador pues puso el grito en el cielo y anunció que tomaría medidas y luego pues se estuvo ingresado, como hemos sabido hasta ahora. Belén, que volverá este miércoles a Sálvame, con una situación un poco complicada ya que tendrá que dar ella explicaciones y a favor de quién será, de María Patiño, de Amador Moedano. Le decía a Carlota este martes en Sálvame María, que ha valorado las consecuencias de las decisiones que ha tomado y que le ha dicho a Belén que no se manifieste, que su amistad está en juego, así que le ha pedido a Belén que se mantenga al margen. Yo creo que con esto es porque María tiene miedo de lo que pueda decir Belén Esteban, pienso. Laura Fá le ha dicho que ha puesto a Belén en una posición muy complicada, porque que hará Belén si es cierto y es verdad y como es ella, pues yo creo que saldrá diciéndolo y contestándolo como hace siempre con ese punto de gallito que tiene. ¿Saldrá defendiendo a María Patiño? O en todo caso, si es mentira, o tendrá que apoyarse en lo que le ha pedido su amiga, que lo justifica diciendo que ella asume y se hace responsable de lo que ha dicho, pero que es injusto que la hagan a ella cuando ahí han hablado todos. Ya ha insistido en que Belén no haga declaraciones para que no corra el riesgo de demandas. ¿Qué tendrá que decir Belén a su regreso? Bueno, ayer también entraba en directo el representante de Amador que admitía la pregunta y que Amador lo negaba. Bueno, esperaremos hasta el miércoles a ver qué hace Belén Esteban, que yo digo que si es verdad, ¿de qué tienes miedo, María Patiño? Solo hay que demostrarlo. ¿No os parece, amigos y amigas? Yo creo que Belén, pues no sé, no se mantendrá, al menos que no sea mentira y que diga, bueno, me voy a acoger a lo que me ha pedido María y no voy a hablar, pues por no tener que mentir, pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede con todo esto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Dice la verdad, dice la mentira, hablará Belén Esteban o callará? Dejádmelo en los comentarios y darle al me gusta y los que no estáis suscritos, suscribiros, que no se paga, que es gratis. Hasta pronto, un saludito para todos, un beso.